¿Qué es lo que me da hoy, eh? Hugo, métete más para adentro, que no te pillo bien. ¿Onda? Bueno, estamos. Mira qué bonito, mira qué bonito. Venga, Jenny, vamos a ti. ¡Vámonos, compañeros! Carnecita de gallina se recusó esa mañana Cuando vi que en sus menillas una agüita cristalina tras subió La resbalada La sonrisa en las paredes Enseguida lo noté Sí Le di un beso a él Normalmente ese día fui más hombre Por ser ella más mujer Hice mi cuenta Si en febrero 2030 Por noviembre llegará ¡Vámonos, compañeros! Y una a una me fui petiendo ¡Vámonos, compañeros! Con sus manos se me fueron Cuando me di lo que quiero ¡A la que voy! ¡Vámonos, compañeros! ¡Vámonos, compañeros! ¡Vámonos, compañeros! Si un premio de carnaval Si alegría boca al mar Lo que traigas llevaré Lo que lleves tomaré Pero bien feliz no será Yo te cuido duerme ¡Vámonos, compañeros!